¡Ayé! ¡Sacarado! ¡Sacarado! ¡Berrywito! ¡Mario! ¡Déjate, Tomás! Se conozco bacalao, aunque brindara Te conozco bacalao, aunque venga disfrazado ¡Ay, ten cuidado, ten cuidado! ¡Te vas a llevar arrestado! Te conozco bacalao, aunque venga disfrazado ¡Respeto al que me respeta! ¡A que no le pechico una cejilla! ¡Ay, ten cuidado! Te conozco bacalao, aunque venga disfrazado ¡Ayé! ¡Dime si has conocido alguien! ¡Casi te hayas bendicado! Te conozco bacalao, aunque venga disfrazado ¡Ay! ¡Estoy de todo año pa'l botre! ¡Ese ciclo está pegado! ¡Bacalao! 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 ¡Ese ciclo está pegado! Te conozco bacalao, aunque venga depratao Ay, ten cuidado, ten cuidado, te va a llevar arrestao Te conozco bacalao, aunque venga depratao Mira, mira, este domingo a quien le muestra Oye con mi hermano que bien le ha pasado Te conozco bacalao, aunque venga depratao Mira, mira, vamos a gozar la lupa buena Aquí venimos a gozar el pilao Te conozco bacalao, aunque venga depratao Yo miro pa'lante y giro pa'atras Y veo mucho bacalao salao Vamos Mira, mira, por ahí viene El bacalao salao Vamos Música Música